Esa grande y además no me trabuye que todo el mundo está durmiendo, guruguro. Mírenla ahora aquí. Ya, usted está encargado de las llaves, guruguro. Así que déme la... No me venga a hablar en ruso, guruguro, a estas alturas. Porque ya dejamos Rusia hace bastante tiempo ya. No me hable porque no le entiendo el ruso. Apenas le entiendo el español, guruguro, lo va a entender en ruso. Deme las llaves, usted queda encargado de eso. Búsquela, por supuesto, búsquela. ¿Por qué? Porque se lavó de mi vieja en el cacón, ¿entendés? Las llaves las tiene en el velador de sus piezas, guruguro. Sí, porque aquí no se pierda. ¿Pero cómo se le ocurre? Cuando yo le dije que me cuidara las llaves, guruguro, ¿cómo las deja dentro si tenemos que entrar? Sí, es que... ¿Por qué, guruguro? ¿Por qué? ¿Y para qué iba a golpear, guruguro? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un copino hasta que go hasta acá? Claro, que es que cuidando al cartero, porque guruguro, aquí vamos a estar hasta las 7 de la mañana. Le voy a decir, cuando se levanta el cartero a esta hora, yo no lo voy a despertar. ¡Por respeto, guruguro! Nada más que por el... Lo que podemos hacer, guruguro, es lo que usted ha visto en las películas. ¿Qué? En las películas, por ejemplo, cuando la gente llega como a la hora que llegamos nosotros... ¿Qué? ...empieza a tirar piedra a la ventana. ¡Ah, qué! Entonces, bueno, ya, despertémoslo, pero tranquilamente. ¿Cantilamente, guruguro? Véngase, guruguro. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los cárteles! ¿Qué esco aquí? ¿Qué esco aquí? ¿Qué esco aquí? ¿Qué esco aquí? ¿Voy a ir a coger una pie de viejita? No, ni joyesco. ¿Cuál esco que coge un boca? Sí, inténtelo también. ¡Llénate ahí! ¡Llénate ahí! Nunca, nunca debería haberlo dejado encargado las llaves, guruguro. No sé, guruguro. Ni menos de que usted hiciera las maletas. Ahora estoy muerto de frío. Le he dicho, en la madrugada, guruguro, hace mucho más frío. ¿Qué esco aquí, guruguro? 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 No sé si se me ocurre, guruguro. ¿Qué esco aquí, guruguro? ¡Guruguro! 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 ¿Qué esco aquí? ¡Aquí, guruguro! ¡Andros en la madrugada, guruguro! ¡Ya! ¡Ugú! ¡Ugú! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ugú! ¡Au! ¡Au, haga aquí! ¡Au, haga aquí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pueda aquí, ¡pueda aquí! ¡Ya! ¡Hogar dulce, hogar dulce, hogar dulce! ¡La ventana! ¡Emergencia! ¡Goro! ¡Goro! ¡Le dije que era peligroso! ¡Ve! ¡Se da cuenta! ¡Goro! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! Y así fue y por eso el ventanaque de Goro Goro. Bueno, profesor, ahora cambio y punto. ¡Abrí la maleta! Bueno, Goro Goro, concho alguna, una por lo menos, la negra que quiera abrir. ¿Esas tres son las de la maleta? Yo le digo que hay que abrir la maleta, profesor. Lo digo por su ropa, que se le puede arrugar. ¿Y puede? No, que niña, que 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 acaba de... En busca y tranquilito nomás, Goro Goro, y rapidito. ¿Es cierto? Bueno, voy a contar ahora, por mientras, lo del parche. ¿Cómo es? No, 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 no. Eso no tiene importancia en este minuto el parche. No, a los niños les interesa que el viaje a Rusia. Es más, profesor, mire, aquí tengo listo la libreta para que usted empiece a contar. Voy a anotar todo lo que usted cuente a Rusia. ¿Quiere tomar apuntes? A mí me interesa, o no. No, entonces no cuento el parche. No, cuente eso. Voy a contar, Goro Goro, lo primero que quiso hacer usted. ¿Qué? Él quiso pasear solo. No le puedo... Sí, me dejó solo, ¿cierto? Sí, jugo, jugo, jugo. En Rusia. ¡Claro! ¿Y usted considera que eso se fue bien, Goro Goro? Jugé bien, cogió goja. Ah, ¿estuvo bien? No se arrepiente. El absoluto dijo, ¿no? Fuimos a un lugar llamado la calle Arbat. ¿Quién? Arbat. Arbat. ¿Está equivocada? Sí, amigos. Acompañemos al profesor Rosa en su recorrido por esta calle convertida en un paseo, en un país tan lejano y prácticamente desconocido para nosotros. Es tarde, es tarde Arbat. ¡Goro! Mientras buscaba a Goro Goro, el profesor Rosa se iba encontrando con gran cantidad de personas y personajes que con un sinnúmero de actividades convertían a esta calle en un atractivo paseo. Música 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 Turistas de diferentes partes del mundo se confunden con los habitantes de esta ciudad y no pierden la oportunidad de fotografiarse en este lugar junto a camellos, osos, caballos, águilas, entre otros animales. Pero la gran sorpresa del profesor Rosa fue cuando, sorpresivamente, se encontró con dos conocidos periodistas chilenos que andaban trabajando, Blanca Bulnes y Claudio Sánchez. Estoy haciendo un reportaje con un grupo para contarle a los niños cómo es ruso. Miren, contarlo en ruso. Esto sí que es maravilloso. ¿Y ustedes qué andan? Nosotros andamos haciendo reportaje en la teletrizia. Ah, no podríamos reportar entre nosotros, o sea, yo les presto lo que yo he hecho, ustedes me prestan lo que ustedes me prestan. Pero es feliz para hacer un intercambio. Claro, porque así avanzamos. Y eso es lo que andan buscando, el curo. Miren, me deja esta tarjeta y me pone aquí, Starry Arbat. ¿Esta es la calle? Este es Arbat, claro. Arbat. Arbat. ¿Ustedes han visto, curo, curo? Yo, ¿sabes qué me pareció? Porque vi por allá que había un oso, que había un caballo. Yo viste su pie, entre esos caballos. Su pie, entre esos caballos y hasta un águila, vi yo allá. O sea, de verdad que había un águila. De verdad, sí. Es que como que la utilizan para que la gente se haga fotografía y todo. ¿Y no andará por allá donde están los animales? No sé, pero... ¿No estará usándose el mismo para ganar unos rubritos? Para llegar rubros. ¿Cuándo se ponen por los turistas? Conociendo como es, curo, curo. Y eso se nos queda aquí. Capaz que quiera quedarse. No, pero tenemos que seguir viajando nosotros. Curo, curo ha causado sensación, ¿ah? Es como un espectáculo que en Rusia. Busquémoslo entonces. Busquémoslo. ¿Caminemos así, ¿no? ¿Te ayudamos? Ok, ya pues, si me ayudan. Qué maravilla. Gracias a este feliz encuentro, el profesor Rosa ya no estaba solo. Juntos siguieron buscando a Guruguru, que debía encontrarse en alguna parte de esta calle iluminada por el sol. Que además de dar luz y color, invitaba a seguir conociéndola. Y ahí estaba Guruguru, acompañado de un amigo intérprete, haciendo las delicias de los niños en las calles de Moscú. ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Choco, poco, poco! ¡Uno! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Qué es cierto, señor? ¿Está trabajando con alguien que nunca? ¡Ni Jogio! ¡Está trabajando! ¡Mire, con quién ando! ¡Mire, con quién ando! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y pocastias, Dios! ¡Jajes! 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 A ver, si queréis? A ver, si queréis, queréis... O sea, que queréis, queréis... Ya, sacanme una foto, sacanme la foto. ¡Dío! Una foto con nosotros, con uno, con uno. Pero después vamos a ver una reunión nosotros. Hay que cobrar. ¿Cuántos nos pagan a nosotros? Sí, hay que cobrar. No es gato esto, no es gato. No, por lo juro, ¿cómo nos va a cobrar a nosotros? Mira, 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 mira. ¿Aquí eres? No voy a ir con la boca, ya. Bueno, ya, que nos vamos a dejar aquí esta, ¿qué? Ya, saquese una foto con nosotros más recuerdos. Yo en este, yo en la ganchita. Ya, ya, con ella, ya, ya. Sáquese la foto con ella. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, ya. Está obvio, está obvio, está obvio. ¿Y el qué? Ya, ya. Ya, ahí está la foto. Es pues. Qué interesante. Y por eso que él dice que bueno lo pasó pasando solo. Fantástico, no me digan algo. Eso que estuvimos viendo ahí, que se ven altas cositas, seguramente ahí ustedes compraron regalos para los amigos. Por eso que uno viaja, lo primero que se acuerde es comprar regalos para los amigos. Cositas, esas bonitas que no hay. Sí, no, sí. ¿Cuántas cosas le habrán traído? O sea, digo, habrán traído, ¿ah? Sí, chaquivos, cosas. Sí. Estamos en la espera nomás que abre el candado y listo. Sin cosas, ¿ah? Deberá haber cosas lindas, ya. Mira, ¿sabes? Escuché en tango que yo hago aquí, juego con muchos cuestos en el que he ganado. ¿Aquí? 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 ¿Aquí sale usted lo que viene ahí, gero gero? Aquí tengo cojoja. Algo muy especial, cojoja. Un llegado muy especial, cojoja. ¿Por qué especial, gero gero? Porque es cada una que escona, cojoja, que quiero mucho. ¿Para una persona que quiere mucho, gero gero gero? Para un ingilivo, que vivo con cojo y mungo. Bien, bien, bien. ¡Una que escona, que una unje, porque no obligué en cojo ya! ¡Emocion! ¿Emocion! ¡Emocion! Que no llegué aquí, ni cojo. ¿Y quién es, gero gero gero? Es que el ingilivo no es ni nada, ni negro, que vivo con cojo. ¿Usted? ¿Qué? ¿Usted no se olvidó todo el día que usted se quede mucho? ¡Me amo, me amo! ¡Me amo, me amo! ¡Ah, y se echaron regalos para usted, gurú, gurú! Sí, un grado caganí. Perdone, don Carter, le hebró. ¡Me amo! ¿Me entiendes? ¡Me amo mucho! Capaz que no la tira sacando las cosas de ti. Yo le voy a ayudar, gurú, gurú. Sí, 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 está en chica, ¿entiendes? ¡Sigue! ¡Hacé una! ¡El riesco esco que es la niña! ¡Nie riesco esco coca! ¿Quién es? ¡Usted! ¡Ahí! ¡Y en la calle Arbax! ¿Qué vos? ¡Ahí dice, por qué no va a irle claro a Moscú! ¿Y dónde lo sacó, gurú? ¿Cómo lloron los tetos? ¡Ajá, jajá! ¡Cagando, agando! ¡Jucay, jucay! ¡Surprise, surprise! Yo nunca tengo hoy cada que vos muestras a vos, niña, y vos con ojo, y vos con un flechazo de amor, en el casado de aquí. ¿Un flechazo de amor? ¿Un flechazo de amor? ¿Qué vos? ¿Quién es que vos coge vos? A ver, cuente. ¿Diezco? ¿Quién es que vos coge vos? ¡Diezco! ¡Diezco! Niños, gurú gurú se ríe porque él tuvo su propia historia paseando por la calle Arbax. Veamos qué hizo, por dónde anduvo y qué vio. ¡Aquí! ¿Aquí? Yo en el, esco. ¿Quién, hijo? ¿Aquí? ¿Aquí en el calleco? ¿Aquí? ¡El del calleco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo está pasando? ¡Eso es grande! 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 ¡Chao! ¡Qué linda historia! ¡Qué linda historia! ¿Se acogió con una niñiga a la niña? Por supuesto que lo mirabas y lo estaba dibujando... ¡Ah! ¿Cogió con una niña? ¡Sí! Oye, pero... ¡Súper linda la historia! Y de ahí ustedes, ya sé... Y de ahí ustedes se fueron derechitos a comprar los regalos... ¡Para los niños! O sea, lo que pasa Don Carter es que... Bueno, o sea, de que compramos cosas claras... Pero... Después con Guruguro seguimos paseando por esta calle tan importante... Llegamos a un lugar en donde usted se colchó con un pariente... ¡Eso es casca! 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 Sí, Don Carter... Ponga mucha atención a este encuentro de Guruguru... Con un pariente que al parecer... Tenía... ¡Mucho apetito! ¡Mucho apetito! ¡Que esta! ¡¡Que se que estuviera! ¡Porque usted ahora detenga plantado! ¡Mucho en s profiza! Escuchemos, nombramos a hacerlo... ¡Ok! ¿Sí? Ya. ¡Potá, patá! Aquí. Es que ya ve pluma, colobolo. Mira, mira, mira cómo le sacan la pluma. ¡Mire, no! Es cajito. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Bien emocionado. Lleno, lleno de cosas anecdóticas. Niños, papas, mami. Una calle maraviva. Yo me di cuenta, profesor, que estaba lleno de posibilidades. Como más atrás, así como que vendían altas cosas para comprar regalos para los amigos. Decía palabra amigo por ahí, parece. Insisto acá. ¡Uy! Me acordé una cosa. ¡Claro que le tengo un regalo! Pero en otro lugar. ¿Pero profesor? ¿Para qué? ¿Para qué? Me voy a sacar esto. Nada más que el dolor. Profesor. Me siento el dolor. Usted dijo que me había traído un regalo, ¿cierto? Sí, sí, no. ¿Para qué se fue a molestar? ¿Pero para qué se fue a molestar usted que yo tengo algún interés? No, porque si yo lo quiero como es, no más. Ahora le agradezco lo que haya hecho. Una cosita poco, una estrellita de cuero, una cosita así. ¡No importa! ¿Qué? ¿Por qué no la vas a buscar? Sí, la voy a ir a buscar. ¿Dónde la tienes? Es muy pesada la gente de ayuda. No, guruguru me acompaña. ¿Sí? Sí. Vaya conmigo, profesor. No, se va conmigo también. ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 Hugo. Ahora un regalito, ahora. Aquí allá. Ah, pí tänse. Oh, ú. Ah. Ah. Yeah. Ah. Haha. Amigos, Don Carter no estuvo bien al registrar lo ajeno, ¿verdad? Espérennos que ya volvemos A abrir las maletas que vienen de Rusia con amor Ya, ya Esta ¿No le haces? Ya, buji No, eh, pero burburo no No, pero burburo no, es que me tiene que encontrar el regalo que me traje Si, no, es que, 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 no. Sí, usted me dice que no me preocupe, tranquilo, pero, ¿y mi regalo? ¿Y dónde está, no? ¿Usted sabe dónde está? ¿En esta baleta, profesor? Sí Si, no, es que me, el profesor me trajo en este y él me va a buscar en otro regalo Uy, venga, venga, venga Pero aquí está el regaño. Hay un caquete, bolete. Yo qué hasta aquí te cajeron. ¿Usted sabe lo que me trajeron? Cuéste, gurumuro. Yo no le cuento a nadie. ¿Qué, gurumuro? ¿Qué? ¿Qué me trajeron? Yo tengo una chaqueta de cuero. ¿Una chaqueta de cuero de Rusia? Que vos... No, chaqueta de cuero. ¿No? Si se da bullo, no. ¿Te imagino yo caminando con mi chaqueta de cuero de Rusia? ¡Eh, cantero! Chaqueta de cuero rusa. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Yo voy a gastar cuco, cuy y gago. ¿Qué haces? ¿Qué haces, gurumuro? Se lo voy a agradecer. Mire, me está llamando. No, es que me llamo. Él me va a buscar. ¡Oh, cuy y gago! ¡Acuye! Gracias, gurumuro. Lo que es que cuy. Acuérdense lo que llamo. ¿Qué? Eh, cariño. ¿Está contento? Gracias por todo, ¿ah? ¿Ya? Sí, eh, bueno, ¿y? ¿Qué le dije yo? El regalo. ¿Que le voy a ir a buscar el regalo? Sí. ¿Lo tengo? Ya. Eh, está contento. ¿Y de qué lo que es? ¿Qué color? A ver, dígame, ¿qué color es? Está, 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 está. No, eso no es de color. Mira, aquí, aquí está. Mire, mire. Me gusta arte. El arte. ¿Cómo yo? A mí que me encanta el arte. No le voy a traer una cosa así. La gracia es que usted se va a lucir. ¿Usted lo puede colgar esto en su oficina? Sí, no tengo oficina, profesor. No tengo oficina. No, estoy en el pasillo ahí, pero... Pero lo puede colocar ahí en el pasillo. Entonces, cuando la gente pasa a tener ese... Mire. ¿Este es el granano? ¿El granano? Este es el granano, ¿cierto? Mire, de acá. Nueva York, Norteamérica. Bien, perfecto, Oscar. ¿Ve? Esa es la... A usted le da ahí, bien. Esto. Venecia. ¡Venecia! Italia. Italia. Y mire, mire qué cosa más linda. Mire. No lo mire todavía. No lo mire. Mire, que yo por eso pensé en usted. Mira. Que no lo mire. Esa es la catedral de San Basilio, ahí en Moscú. Correcto. ¿Y qué es lo que hay alrededor? La Plaza Roja. Pero ahí está la Plaza Roja, pero ahí hay otro edificio importante. En el Creml, en el Creml. Perfecto. Nosotros conocimos todo eso con Guruguro. Oiga, ¿y ustedes que conocieron ahí en la Plaza Roja? ¿Vean vender ahí souvenir, regalo para los amigos? Sí, o sea... Un poco alrededor. Sí. No es ahí inmediatamente. Pero mire, yo tengo una película. ¿Sabe por qué? Porque yo lo conocí con Guruguro y lo pasean para... ¡Uy, qué maravilla! Déjenme buscarla aquí. ¿Tiene una película donde vende el regalo? Mire, el gorila me salió. Hace tiempo que no salió. Hace tiempo que no salió. Deje por la parte. Deje por la parte. Una de estas, ¿eh? Oye, profesor, fíjense que... Cuando uno viaja, lo primero que hace es comprar el regalo con amigos, ¿se ha fijado? Yo lo hago así, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerda cuando fueron a la Antártica y Guruguro me trajo hielo? Se me derritió ahí. Nadie me cree, pero tengo un vasito así con agua. Ahora aquí, candadito que quiero. ¿Qué fue? Ahora se hagan los caquitos. Ya, ya. Ya, 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 ya. ¿La escuchó, profesor? Esta es la que está, es la que está borrosa la letra. ¿A ver si usted me ayuda? San Basilio, Mocú, Kremlin. Esa es, entonces. Mocú, Kremlin, esa es. No, dice chaqueta aquí. ¿Ah? No, ya, 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 aquí, ya, aquí, aquí, aquí debe estar. Eso es, eso es. A pesar del cansancio del largo viaje, el profesor Rosa y Guruguro no quisieron perder la oportunidad de seguir conociendo Moscú, la capital de Rusia. ¿Le gusta mucho? Esta es la catedral de San Basilio Vamos a llegar a la Plaza Roja Ustedes han oído hablar y escuchar de eso La Plaza Roja Es una canción que fue Es una canción un poquito quieta ¿Sabe lo lindo, Curucuro, de esto? Voy a aprovechar este momento tan lindo Para mostrarle todo este lugar tan maravilloso Pero, claro, acá está coja ¿Es boja, Yanuki? Bueno, Curucuro, mire ¿O es conmigo aquí? Es por lo curucuro, yo creo La verdad, Curucuro, que yo voy a tener que preocupar y estudiar esto Porque una cosa es que estemos aquí, Curucuro Pero hay que tener antecedentes y conocimiento ¿Una que nunca cogió cosita? Ya diga, me la pregunta ¿Ecas cúculas, acerque? ¿Cómo se llama el testigo, cojo boja? ¿Cómo? No lo entiendo ¿Ecas cúculas aquí tiene un grande testigo? Pero ese estilo de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Bizantio, bizantino? Bizantino, bizantino, pero que viene de Bizantio Ah, ¿qué es conmigo? ¿Ve, ve, Curucuro? Mire, le voy a decir una cosa Si usted se fija, más allá que también lo voy a llevar ¿Qué? Hay una preocupación por reconstruir ¿Qué? Los edificios de aquella época Vamos, coge, vamos Y vamos, a la caca, coja, cojo boja Correcto Acá, aquí ¿Qué, Curucuro? ¿Qué, Curucuro? Se dice que las cúpulas arriba son de oro, Curucuro ¿Qué, qué, Curucuro? De oro, sí De oro, ¿se fija eso que brilla? ¿Qué, Curucuro? Ahora, si usted observa este otro lado, Curucuro Eso es toda una tremenda manzana Que va dando vueltas, Curucuro En donde ahí vivía el zar, antiguamente Es como nosotros hoy día hablamos de presidentes O sea, Curucuro, es como un castillo Es como un castillo Y ahí vivía toda la gente, estaba la ciudad, Curucuro Y aquí afuera, vivía el pueblo Y esto creció Creció, creció enormemente ¿Y aquí hay mucha idea que ha cogido, Curucuro? ¿Sabe? ¿Quiere que le cuente una cosa, Curucuro? Voy a tardar un añigo, coge hojas Ya, salúdelo, salúdelo Porque aquí, ¿a qué, a qué, a qué, a qué, a qué Es cinico, coge hojas Oiga, 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 que Curucuro, yo le debo reconocer a usted De que no tengo muchos antecedentes Pero, pero, escúcheme ¿Qué? Aquí en Rusia, Curucuro, existían más de mil iglesias Más de mil iglesias Hoy en día se dice que quedan entre 100 y 150 iglesias Pero siguen haciendo las reconstrucciones de ellas Y de hecho están haciendo una tremenda catedral Coge, 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 lo estoy cuqueando Me está tuteando Miren, estos están remodelando Ahí están remodelando, ¿ves? ¿Se da cuenta? Oiga, es impresionante Este edificio de acá, Curucuro, tiene siglos Y siglos de historia ¿Qué? Oiga, Curucuro, es realmente impresionante ¿Se da cuenta dónde estaba Curucuro en este momento? ¿Pisando qué? Quitando la taca coca La plaza roja Está con el tío ¿Ves? Es fantástico ¿Quién quiere? Es cocinó y no ¿Dónde estamos, Curucuro? En Moscú En Moscú ¿Qué es lo que es Moscú? Moscú es la capital de Rusia ¿La capital de Rusia? Ah, estudiado, Curucuro ¿Cómo se llamaba antiguamente la capital de Rusia? Antiguamente, ¿qué? Sí ¿Cante que es Kuku? San Petersburgo Casi se hubo Bien, bien, Curucuro ¿Le gustó, don Cárten? Qué bonito, profesor La suerte suya de poder conocer eso Y poder comprar regalos allá Sí, pues de suerte ¿Y querés que le diga una cosa? Chicas ¡Tadá! Le tengo otro regalo ¡No, por fin, chicos, chicos! ¡Eso es lo que yo estaba esperando! ¿Y por qué gusta la chaquita? Don Cárten Que no tiene nada que ver el regalo con lo que usted me traje ¡No, mire, mire lo que le tengo! Este otro regalo maravilloso para usted ¡Para usted solo! ¿Eso? ¡Esto! Pero se está repitiendo, profesor Pero mire esto Ya me lo mostré ¡No, pues es que no es lo mismo! No es lo mismo ¡Hasta de casa, Don Cárten! Porque yo le voy a... Miren, le voy a buscar la cinta Para poder explicarle Por qué le quiero hacer este regalo también, ¿eh? Espérate Si te ves fácil buscarla Como una cioteta Llegan y los pasteles Están a la chica Después, muy bien Con Cárdenas, cada vieja Están ahí, que ya no existía, cada nada Y con su roja no te decía con Cáboca Yo ahora que este con Cáboca ¡Aquí está la cinta, Don Cárdenas! No me increíble, profesor, que son iguales, ¿no? Mire Bueno, sí, son iguales, pero este es diferente Mire, perdone que le diga esto Son iguales, pero diferentes Porque este tiene historia Esto tiene muchas cosas que poder contarle a usted Y por eso que estaba tratando de encontrar la cinta Mire Mire, Don Cárdenas, mire Esto es como mágico, ¿verdad? ¿Un avión, profesor? Un avión, mire Está bien caboflado Por eso está Ahí está la diferencia Pero qué tiene que ver un avión Porque se le podría haber ocurrido un tren No, no Este se alucina en el correo con esta historia ¿Sí? Claro Con la de la chaqueta ¿Qué chaqueta? No, ya que está viendo la zona aquí Mire, téngalo Ya Y además, tome Vea Y no le va a explicar nada Y está a entender por qué esto es parte de la historia Y anecdótico En Rusia Un avión aterrizó en la Plaza Roja Vean Muéchese a los niños, además Vean Sí, Don Cárdenas Sucedió realmente Aquí podemos ver Cuando un piloto alemán Aterrizó sorpresivamente su avioneta En medio de la Plaza Roja en Moscú Sin ser detectado Por las medidas de seguridad existentes ¿Qué me dicen? Qué bonito, profesor Precioso Qué increíble Yo no tenía idea de esta historia Ve y mire ¿Sabes qué? Me suele ir a esto de la vida Y me regala todo Porque yo voy a lucir en el correo ¿Usted sabe que hay un... Pero sí, eso es lo que yo quiero ver Sí, que sé que me he estado entusiasmando con todo esto, profesor Le agradezco estos regalitos ¿Le gustó? Sí Oye, profesor Dígame Le voy a hacer una pregunta así Porque somos amigos Porque usted me diga la verdad Ya, ya ¿Será necesario que me ponga esa chaqueta Vieja, fea, pasada de moda Porque ahora se usan de cuero Y que es regalada por amigos No, sí, Don Cárdenas Además que las cosas hay que cuidarlas ¿Sí? O sea, me la pongo, ¿no? Sí, claro, por supuesto Por supuesto Además que se dé tan bien A mí me gusta Esto siempre, siempre ordenado Les voy a decir una cosa Ya que estamos aquí Eh, niños Bueno, cuando estuvimos ahí En la Plaza Roja Y usted lo mencionó anteriormente Está el Kremlin ¿Usted lo mencionó? ¿Sí? ¿Se ver? Ahí está Claro ¿Usted sabe lo que significa Kremlin? ¿Sabe usted por qué está el Kremlin ahí? ¿Qué es lo que es realmente? ¿Ah? Porque, claro Nosotros no tuvimos la oportunidad De entrar al Kremlin Porque no tuvimos tiempo, Don Cárdenas Si fíjense que estuvimos algunas horas Solamente en ese lugar Y... Pero alcanzaron a comprar alguna cosita Para unos amistados Sí, no, lógico Pero después de todo lo que les estoy contando Entonces yo quiero Que los niños vean ¿Cómo es el Kremlin? ¿Qué es el Kremlin? ¿Por qué está ahí? Y muchas otras cosas más interesantes Con usted también, doctor Esa que se va a mostrar los niños El Kremlin es una construcción típica de la Edad Media Ocupa un triángulo de 2.200 metros Aunque existen construcciones nuevas Como el Palacio del Congreso Este tiene una serie de palacios y templos Que fueron Desde 1474 Residencia de los Aves Este edificio fue construido como arsenal En el centro del Kremlin Cuando empezó la producción De gran cantidad de armas nuevas El Arsenal Es un magnífico monumento arquitectónico Del siglo XVIII Que armoniza muy bien con la muralla Y las torres antiguas del Kremlin En medio del Kremlin La Catedral de la Asunción Aún conserva pinturas De los siglos XIV al XVII Después de ser convertida Por los antiguos gobernantes En un museo Hoy ha sido recuperada Por la iglesia ortodoxa rusa El sonido de las campanas Indican que la iglesia ortodoxa Vuelve a ocupar el antiguo espacio Que tuvo en el Kremlin Y en Rusia Con la imagen del zar en relieve Esta es la campana Más grande del mundo Se conserva como un monumento De la fundación artística rusa Del siglo XVIII ¿Qué le parece? Interesantísimo, profesor Bueno, en algunas oportunidades Sí logramos visitar otros lugares A veces no podíamos Porque el tiempo ya le dije Ah, pero Favorablemente No todos los trajes en baleta ¿Sí? No ¿Entonces se refiere a los regalos? Claro Hay cosas que no se refiere a los bolsos Y eso sí Eso sí que lo pude abrir Claro Porque las chaquetas se arrugan Así en la vida Espérame Ya ¡Cantate! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¿Hacemos residuos, Carlos? No, profesor Es que No sé Estoy tan contento Que usted me dice Le tengo otro regalo Ya Sorpréndame, profesor ¿Qué mano va a ponerme primero? Ayúdeme, por favor Para que me quede bien La caída aquí Voy a hacer con piel Don Cárdenas Y miren lo que traje Miren Eso escúpenme ahí Por lo menos de ahí para acá Eso escúpenme Esto le va a encantar Miren Esta es una verdadera obra de arte Que hacen en Rusia Estos son unos huevitos Que representan la vida y la maternidad Aquí viene la chaqueta adentro No, aquí Nada Aquí viene Miren, miren Miren qué cosa más linda Fíjese bien cómo los pintan A mano A mano Esto es realmente impresionante Traje diferente Estaba ahí La ropa también la deben ser a mano ¿Cierto? Las chaquetas las hacen a mano Todo, todo a mano Allá, todo a mano Mire, mire Qué lindo Realmente bonito Mire, mire ¿Sabe a quién se lo traje? ¿A quién? Al tío Valentín No, le va a encantar Le va a encantar O sea, le encantan Estas cosas Miren, miren Miren qué cosa más linda ¿Y qué material es este, profesor? Miren, realmente lo estamos tratando de descubrir Preguntamos Ya Dicen que lo hacen en diferentes materiales Pero no me dijeron nunca realmente cuál era el material Hay de diferentes calidades Uy, miren Eso es el tío Valentín Mire, mire Mire qué cosa más linda Precioso Esto cuenta la historia de Rusia Los cuentos infantiles Permiso, profesora No, tengo alto Es que es para ayudarle Si usted me ayuda Sí, si terminamos luego y vamos a la chaqueta al tiro Mire, mire Esto es, mire qué cosa más linda Muy bonito Aquí el último, el último Son verdaderos artistas los rusos Y esto está lleno Lleno, lleno, lleno Ahora Le voy a decir una cosa Esto es una tradición rusa Porque en el interior del Kremlin También hay un museo No le puedo creer Claro Y en el museo Guardan este tipo de De cosas maravillosas Artísticas Pero de otra calidad también Ahí ya entramos a hablar de oro Platino Diamante Rubí Ya, es otra cosa Chaqueta no hay ahí No, ahí no No tiene nada Que adentro del museo Tenemos nada más que este tipo de cosas Y otras que son como joyas ¿Ya? Ya Miren, aquí están ¿Dónde están los niños? ¿Les gustó esto? Ahí está Ah, esto es una maravilla Verdadero arte De lo de aquí El interior del museo Faberge Un gran maestro Entre otros grandes maestros rusos De la época De fines del siglo XIX Y principios del XX A él le pertenecen estos trabajos Que son verdaderas joyas Para los rusos El huevo de pascua Es símbolo de la vida En Rusia Existía la tradición De regalar un huevo En el día de pascua También dentro del Kremlin Está la torre del campanario De Iván el Grande Una de las mejores obras Del siglo XVI Este gran palacio Fue construido En el siglo XIX Entre sus magníficos salones Se destaca el llamado San Jorge Y ya Está bueno ya Que cerco Dice Egregui Ocaca diezco Ya Diezco Y ahora Ocacaca Ocaquín 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 Diezco Ahí Ocaquín Sin Más información www.mesmerism.com Por aquí tiene una cosita, que le voy a poner de cualquier mujer en un poquito, y luego se baja con un copo, y le llega a esa tiquita aquí, ese odio de ventilación, y entonces, cogemos, y le llega a esa tiquita aquí, ese odio de ventilación, y eso es, muy bien, que cierto, que cierto, que cierto. ¿Qué le pasó aquí? ¿Cómo le fue? No me digas. Qué chaqueta, por favor. Es precioso. Oiga, ya está calentita. Es que como en Rusia hace frío, lo deben hacer. Mira, ¿verdad? Oiga, ¿verdad? Oiga, la cinta, los cárteles, la tele, sacó la chaqueta que yo le traí. Era la sorpresa que le traí. ¿Qué le va a hacer? Además, ¿sabes qué? Esta chaqueta la usaba mi prenda y también. Es serio, para todo. Qué lindo, ¿ah? Ahí se da la guerra rusa. ¿Ve? Pero yo no compré con eso. No. No, que acuera, que acuera, que acuera, ¿eh? No. No, o sea, yo no... ¿Se imaginan el correo o cuando vaya a entregar carta, yo, mi chaqueta de cuero? Sí. ¿Para las actuaciones? ¿Qué dirá ahí? ¿Cárteles? A lo mejor dice chile cárteles. ¿Cárteles? ¿Sí? ¿Se acuerda? No sé. ¿No se acuerda con su... Por fin, don Cárteles tuvo su chaqueta. Espérenos unos minutos y ya volvemos de Rusia con Aplario para disfrutar en familia. Para, 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 para. Esto también, esto también. Esto también. ¡Tocaste! Súper bueno tu chiste, Buenujur. ¿Sabes qué? Todo eso de pacarito que no se quería comer el artista. ¿Todo tan chiste, cierto? Sí, pero bueno, miren. Cuéntele otro, Buenujur. No, 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 no. ¿Qué significa esto, Buenujur? Mire. ¿Dónde estaba eso? Con, ve, ve. ¿Es que sabe, profesor? ¿De qué coge? ¿Con qué año? No, 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 no. ¿De qué? ¿De qué cumpleaños, profesor? Usted está... no. Usted está acá para cuidar la casa, don Cárdenz. Y detrás del mueble aparece esto. Es que yo barrí súper bien, profesor, no sé cómo. Ah, barrí súper bien. Además, tratando de esconder la serpentina. Acá hay quitencia, acá hay quitencia. No, 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 don Cárdenz, perdónenme, no. Profesor, si usted está mal interpretado, ¿no me va a quitar la chaqueta? No, que no tiene nada que ver la chaqueta con esto. Es que, déjame explicarle, la verdad es que sí, una fiesta. O sea, una fiesta, fiesta, no. ¿Aquí hubo una fiesta? Hubo una fiesta. ¿Qué? No, si yo no la hice, yo no tenía nada que ver, profesor. A ver, esto es lo que... La verdad es que, mire, me perdonen, profesor, yo no le quería contar, pero que debido a las circunstancias ustedes están pensando mal... De nuevo, escugía gallición. Sí. Yo le voy a contar. Resulta que yo entro en... Esto de cuidar casa es de mucha, mucha responsabilidad. ¿Cómo lo están haciendo los besos rosa en Bocú? Con Goruguru, ¿qué me estarán comprando? Y yo aquí cuidando la casa. ¿Algún regalito, verán, otra vez? ¿Y este plástico? Ah, debe ser. Cuando Goruguru toma mucha bebida, profesor, se la pone ahí. Ay, por fin a descansar. Ah, ahora, a los brazos de morfeo. ¿Rocky? ¿Rocky? ¿En qué quedamos, Rocky? La tremenda fiesta que tiene Rocky, no se da cuenta de mi responsabilidad frente a todos los vecinos. Los gigantes, porque yo le van a decir que yo tenía feroz fiesta aquí. ¿En qué quedamos, Rocky? ¿Sí? Miren, yo le voy a decir una cosa. Vamos a contar. Miren la hora que es, miren. Miren la hora que es. ¿Se da cuenta? Ah, irresponsable. Miren, es un globo metido. Oiga, le voy a contar hasta tres, ¿ah? Si a las tres usted no para la fiesta, va a ver lo que voy a hacer. A la una, a las dos y a las tres. Mambo, mambo. Miren, Rocky, yo se lo advertía y esta cosa la vamos a arreglar así. Mambo. Perdóneme, Rocky, ah, pero nosotros llegamos a un acuerdo y usted no lo respetó. Yo soy el responsable aquí, de todo lo que pasa en esta casa. Ay, Dios mío. Quietito, Rocky. Ahora sí. ¡Oh! Rocky. ¡Mía! ¡Rocky! ¡Picao! Perdóneme, perdóneme, Oscar. ¿Ven que fue simpático que había pensado mal usted? No, si llegó un momento en que hayamos pensado mal de usted, de verdad. Miren, curugoro. Curugoro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se le quitó Rocky, ¿ah? ¿De eso se está riendo? ¿Que se le quitó Rocky con usted? No, fue simpático. Muy bueno, ¿ah? ¿Saben que sé, don Carter, que con esto del agua me acuerdé de una cosa bien increíble que nosotros conocimos con curugoro al bolso? Porque es bueno contarle a los niños, no solamente aquello que hasta el momento le hemos mostrado, sino que hay mucho más que conocer. Mire, hay un lugar en Rusia. Ya. ¿Y el regalo ahí también, no? Ah, no, 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 sigamos con los regalos. Hay un lugar en Rusia que tiene que ver con el asunto del agua que usted le pasó con Rocky. ¿Ah, sí? Claro. Hay 140 fuentes. ¿140? 140. ¿540? Pero si usted sabe eso, curugoro. Es difícil encontrar un lugar en el mundo que hayan. ¿Qué cogeco? 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 A usted. Níguez. Aquí me v iba a quedarse en la que cost Cayenne. Acá. Están los Juanques. Juanques. Naranás. Tengo las uñas Carcanes. Juanques. Juanques en los sillas. Juanques. Y ahí está José Pedro Juente. José 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 José. ¿Qué same? Este es un chiste esto. Es un chiste, claro, hay alta fuente aquí, pero yo me refiero a fuentes de agua, buro, buro. Claro. Es un lugar donde están las fuentes de agua, miren. Aquí hay, ¿Juenques qué? ¿Juenques qué? ¿Juenques qué? ¿Juenques qué? ¿Juenques qué? ¿Juanague, Juenques? Cuando yo traje esta cinta hay que descubrir lo otro del nuevo agarrón. Pero a este lugar, niños, les va a encantar. A ver, 140 fuentes de agua, pero maravillosas. A ver, vean. Yo la dije, yo la acuerdo. Esta es la Residencia Campestre de los Ares, que fue fundada en 1710. Por más de 200 años, este hermoso conjunto arquitectónico llamado Pedro Borez ha recibido a muchos visitantes. Ocupando un terreno de 102 hectáreas, este lugar se conoce también como la Ciudad de los Lutidores o Fuentes de Agua. Cada año, 4 millones de personas visitan este parque. La belleza de sus fuentes y jardines no son la única atracción para quienes visitan Pedro Borez. También se han colocado otras fuentes llamadas bufonas, y que se encuentran escondidas en diversos rincones para sorprender y divertir a los paseantes. Estos puentes no tenían nada que ver, se dio cuenta que él estaba hablando de las fuentes de agua. Estas cuenques tienen un ojo que ver, porque estas cuenques están bien con agua, ¿te acuerdas? Aquí dice, cuenques, se instalan cuenques, piscinas y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! A ver, deja de tomar. Cuidado, cuidado, como se ha ido aquí. ¿Qué es lo que tenía esta agua, Buro, Buro? Esa, ¿no, qué es lo que...? Parece que tiene harto tiempo aquí, es que la guía. Es que es aquí, aquel año pasado. Vamos, Buro, ¿cómo estoy ahí, Buro, Buro? ¿La chaqueta le pasó algo? No, 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 no. Pero mal que me juero. ¿Qué? Se sigue riendo, ¿ah? ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Me queda bien? ¿No está? ¿Lo está pasando? No, le queda estupendo. ¿Qué pasa una cosa? Pero mire, le prometo, le prometo que yo... ...no me puedo acordar de que yo haya comprado esto con este dibujo, logotipo, no sé. ¿Qué? No, pero es que así es. ¿Ah, qué? Así es, La Vía Rusa. Miren, ¿sabe por qué lo llamaba? ¿Qué? Sí, es con este... No, me portaba muy bien, Buro, Buro. ¿Qué? Miren, lo llamé para que usted... ¿Adivinen? ¿Qué ciudad es esta con los niños que están acá? Es canjanqueado. No, pero bueno, bueno, la que tengo dibujada acá. Además que tiene una gracia. ¿Y Quique? Pero ¿cómo fíjese las cúpulas? No tiene nada que ver. Yo lo conozco, Quique, por eso. Ah, lo conozco, Quique. Algún día nos cartó. Vamos a ver. ¿Algún día? ¿No quieres ir a la granja? ¿Le doy una pista? Ya. Ya. Del mismo edificio vamos a sacar la letra. La primera. ¿Quién? No, pero fíjese la arquitectura. Limache. Limache, mire. Mire. Lebu. Vayan pensando. Le. Le. Lebu. Lebu. Ya me voy a curar. Lo con niño en la casa. Lenare. Lenare. El linare, no lenare. Me voy a curar. Lenin. 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 Uy, está increíble. A veces se me pegan tanto. Y otra vez que se me pegan. Jajajaja. Mire qué lindo. Lenin. 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 Me falta la A que se me pierde entre medio de la tienda. Lenin. 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 ¿Cómo no lo van a saber, burucuro? Usted debería saberlo. Lenin. 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 Y sabe lo que me gustaría a mí? Hablarles de Lenin. Lenin. Hongango. Losanmen. RICOTITELOL AndiariQ Borup. De San Petersbur Lenin. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué tomó con las manos? Cogió, coge. Ya, miren, no me hagas más a esa frontera. Lenin grabó lo mismo que San Petersburgo. Porque la capital, yo lo voy a explicar, lo voy a explicar con una película. ¿Qué? Con eso se los voy a dejar bien claros y además que les voy a mostrar la ciudad porque es realmente maravilloso. Aquí vemos la fortaleza de Pedro y Pablo. Sus cimientos se echaron en mayo de 1703. Esta fue la primera construcción de San Petersburgo. Por sus hermosos canales, algunos se le llaman la Venecia del Norte. En San Petersburgo y sus alrededores existen 385 puentes. Sus canales recorren un total de 390 kilómetros. Estos canales ya estaban en los mapas de la construcción de esta antigua ciudad. Antiguamente, aquí existía un lago. Profesor, ¿sabe qué? Realmente maravilloso. Lo que me llama la atención, guruguru, usted me va a encontrar la razón. ¿Qué es? Mire, ¿cuántos años tiene Rusia? La cantidad de años que tiene y cómo mantienen los edificios. Todos se han preocupado ellos de mantenerlos hasta nuestros días. Y un pique intacto. Así deberíamos serlo acá. ¿Gente ha sido así o no? ¿Gente ha sido así? ¿Gente, gente, gente? Pero, guruguru, no, no siempre ha sido así. No, ¿gente ha sido así? ¿Qué quedamos? ¿Sí o no? Bueno, guruguru, o sea, que si yo le digo que sí, usted dice que sí. Si yo le digo que no, usted dice que no. No. No, pues, guruguru. No, no. Tienes que pensar, pues, que ese país ha estado muchos años en guerra, guruguru. ¿Qué? Entonces, la guerra arrasó con ciudades completas. Todos los edificios. ¿Destruyeron eso? Destruyeron, lamentablemente. Pero, 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 todos tienen algo positivo también. Mire, mire, vean esto primero. ¿Qué? ¿Qué? Vean esto primero. ¿Qué? 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 Bueno, claro. Y Rusia también. Y Rusia también. Bien, bien. Allá va. Vean esto. Para sacar de la duda el cartero. Lo positivo que dice el profesor Rosa es que a pesar de la destrucción que la guerra causó en muchas ciudades como Leningrado, posteriormente estas ciudades volvieron a reconstruirse. De esta manera, a pesar de muchas e irreparables pérdidas, se ha podido rescatar el patrimonio cultural de muchos países. Ve, profesor, ¿qué le dicen? Realmente impresionante cómo el hombre se empeñaba en destruirse a sí mismo y destruir su propia ciudad, una ciudad tan linda. Muy bien. Y dice que en algunos programas hemos hecho eso, nosotros también hemos dicho. No debería ser así. ¿No es cierto que vos? Las cosas deberían tener un cariño, un amor, pero todo el gloto, ¡ra! Claro. ¿Cómo que llevó uno que ya? Claro. Que ya hay en que jacos que dice usted, ¿eh? Claro. Justamente. Profesor, y lo peor de todo es que eso después lo tienen que reconstruir, ¿o no? O sea, si lo hicieron, lo reconstruyeron todo. Claro. Pero no es lo peor de todo, profesor. Es lo mejor. O sea, lo peor, le digo que después... Ah, usted lo dice, claro. Como perder la energía. Y sabe que lo hicieron de una manera extraordinaria. Fue un trabajo muy grande, ¿eh? Sí. Pero maravilloso, maravilloso. Porque todo se hizo con lujo y detalle. Igual que va como hoy. Una observación extraordinaria. ¿Qué? Porque dígense usted a los niños. Y no es que iracajaca, no es que iracajaca. Niños, ¿están aquí? Una vez terminada la guerra, empieza la reconstrucción de lo destruido. Con el mismo cuidado que se brinda a los heridos, los palacios y sus obras de arte empiezan a ser restaurados lentamente. Artistas, entrenados en estilos y técnicas de cada periodo, al que correspondían cada una de las obras, trabajan sin descanso en cada una de las piezas rotas. Escriptores, pintores y muchos otros especialistas, vuelven a la vida lo que las granadas destruyeron. Los palacios, las esculturas y los monumentos vuelven a nacer, venciendo a la muerte definitiva. Profesor, una maravilla, hay que felicitar a los rusos porque se han preocupado de todos los detalles para reconstruir. Sí, y tengo más cosas que mostrarle a usted. No, tengo una cinta que les quiero mostrar. Si usted me acompaña, no me pierda. No, están las cintas aquí, aquí están las cintas. Sí, no, es que tengo una cinta que yo dejé incluso antes de ir a... ¿A dónde? Antes de ir a Rusia dejé las cintas aquí. ¿Aquí? 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 Y las que mandé además por correo, dije que las dejaran aquí. Profesor, mire, lo que pasa, había una cinta aquí. No, yo le pedí a usted, acuérdese. No, profesor, es que si usted, mire, yo sé que usted va a hacer esto. Va a girar, ¿cierto? Entonces se va a dar cuenta que está esto. Y seguramente, como usted lo hace con fuerza, esto se va a abrir abajo. ¿Ya? Entonces usted me va a preguntar, ¿qué hace esto aquí? Eso lo habría preguntado. ¿Qué hace eso ahí? ¿Ves que me está insistiendo a que yo me vea obligado a contarle lo que pasó? ¿Qué? Y como yo tengo que contarle... O sea, la tengo que preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? O sea, ¿hizo todo el cuento usted? Solo, no hice nada. ¿Me va a quitar la chaqueta? No, ¿quién no va a quitar? ¿A mí no va a quitar? A la cuenca de qué, coñeja, jugué el alco. ¿A ver de qué se trata todo esto, Oscar? ¿Qué? No, no puede ser. ¿Rocky? ¿Qué quedamos? No te vas, tonto. Ah, no, que la colina te lo manda, pero mire, estoy todo preparado. Buru, Buru, Buru me contó que tenía un cheso instantáneo. Ahora los quiero ver. Para que sigan bailando, chiquillos. Ojalá un lento para que tengan abrazadito. chesos instantáneos. Chesos instantáneos, Mérida. ¿Qué tal la fiesta, chiquillos? Total mañana listo, pero voy a dormir tranquilo. Sigan bailando nomás, mambo. Ay, 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 dios mío. Este Rocky, usted se lo buscó Rocky porque no cumple los compromisos, ¿eh? Ahora hasta mañanita. Ay, ay, dios mío. Oye, picota. Falta de, de urbanidad porque esta cosa no se puede hacer hasta ahora. La suerte. La suertecita mía. También me miró ella sin tantáneos. Con quien me quedo ahí, me mojo. Pobre don Cartel, no le ha ido muy bien con Rocky. Hagamos una pequeña pausa y ya volvemos de Rus, amigos, a un lejano e interesante país. Son cosas que pasan. Ay, Rocky. ¿Es Rocky, sí? ¿Se la trae Rocky? Aquí, Rocky. Aquí, Rocky. Pero, ¿qué? Bueno, se está riendo de mí prácticamente. ¿Y Rocky? ¿Y Rocky? ¿Aquí me iba a cojar si va? ¿Sí? Si a usted Rocky le hubiera hecho una cosa así, ¿qué pasa? Yo me cago, ¿entiendes? Y yo me cago, me cago. Y qué, y... Ah, lo acarra y le hace todo eso. ¿Usted cree que yo no lo hice? Burbur, si lo hice. Pero, ¿usted no sabe lo que pasó con Rocky? ¿Este actúa de cacau? Mire, yo le contaría, pero... ¿Qué? ¿Sabes qué? No quiero que ser el profesor Rosa porque no puede quitar la chaquileta. No sé qué, no quiero que... ¿Me promete? ¿No contaría nada? Dios mío. ¿Qué? ¿Qué es Cacau. ¿Qué es Cacau? ¿Qué es Cacau? ¿Quién? 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 Sí, silencio. Mira, resulta que yo... ¿Quién? ...en Checa. Yo en ese tiempo no tenía la chaqueta todavía. Ah, sí. La otra chaqueta. ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Sontresa! Todo listo. Mire cómo vengo de andar con esto de burburo porque me... Me dejó todo lo que ya... Ahora, revisar todo lo planeado. A ver, aquí tengo la carta que le voy a mandar. Querido Rocky, stop. Lamento mucho haber interrumpido su fiesta de cumpleaños. ¡Stop! Para remediar el daño, quiero invitarlo a celebrar juntos su fiesta. ¡Stop! Le tengo preparada una torta muy, muy especial. Cariñosamente, don Cantor. ¡Stop! ¡Stop! Está bien, está bien. ¡Ah! La firma. Supiera que esta dinamita que me enseñó burburo cómo se pone. ¡Rocky! Amigo Rocky, ahí tiene carta. Y aquí tiene un presente con mucho cariño de su amigo Jimmy Carter. ¡Ja, ja, ja! ¡Salga nomás! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La torta! La torta ¿Se la comió y no explotó? Qué raro Pero siento el olor a la torta, yo ¿Qué habrá pasado? El Rocky me quedó dormido también A lo mejor se comió la torta y se echó a perder algo Usted se ríe, Guruguru Pero ¿sabe, Guruguru? Mire, yo Yo me comprometo a arreglar Todas estas tablas que salieron de la cama ¿A que acá ha gastado, eh? Claro, a pegar las tablas, que no lo sé Yo vine con Coneco a atendirme las tablas Usted debería saberse las, Guruguru El otro día se las estuve tomando, acuérdense Es con agua, es con agua, ya Es con agua, es con agua, es con agua Es con agua, es con agua, es con agua Es con agua, no, Guruguru Cogió boca ¿Y esas tablas? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál es, Guruguru? Es que le estaba repasando las tablas, profesor Imaginemos que estas son las tablas Ah, para la frente Son un poquito de acá, no, Guruguru No, no son de la cama entonces ¿Qué Guruguru? Es que le da suerte parecía Mire, yo lo estaba llamando, ¿sabe por qué? No, ni un jequeco, ni un jequeco, ni nada No sé, yo no le he preguntado nada, Guruguru Pero si no hay ningún secreto, Guruguru Mire, mire Me costó buscar este material ¿Qué material es ese? Hasta que lo encontré Que resulta que yo tenía en una bolsa Otros materiales que nosotros grabábamos con Guruguru afuera ¿Qué? Entonces lo estaba buscando ¿Dónde? Cuando nosotros estuvimos en la Plaza Roja ¿Qué? ¿Ya? ¿Usted quedó con una serie, cogió boca, así que grabó? Perdón, es que yo de repente no le entiendo nada No, es que cuando fueron a las ferias ¿Se acuerda? Por eso, cuando fuimos a la Plaza Roja ¿Qué? Estaba inmediatamente en otro sector Sí Estaba ocurriendo No, Guruguru, aquí Ah Una feria aeronáutica ¿Qué? ¿Y vendieron ahí regalos a los amigos también? Avioncitos chicos No, no, no Yo les quiero mostrar la feria aeronáutica en Rusia Ah, qué bonito Porque realmente es linda Esto es un resumen Ah, un jequeco, ¿eh? Un resumen Oye, yo he caído en el jequeco Sí, amigos Un resumen de todo lo que se puede encontrar En una feria donde se muestran Diferentes tipos de máquinas voladoras Más todavía si se trata de un país Considerado una potencia mundial Y que ha alcanzado un gran desarrollo En la conquista de los cielos Veamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta feria reunió a gran cantidad de visitantes Los que observaron fascinados Como estos pájaros de acero Hacían sus demostraciones de vuelo Este es otro e interesante capítulo Del largo y entretenido viaje De nuestros amigos Es espectacular Qué increíble es todo lo que puede hacer el hombre Hoy en día Con toda la tecnología Hoy en día, claro. No es así, no es así. Ayer y hoy. Mire qué lindo, es como una cosa poética lo que dice. ¿Por qué dice ayer y hoy? Claro, es el pasado y el presente. No es nada poético. Ayer viernes hicieron buenas y hoy cada día también. ¿Cómo, ayer viernes hicieron lo mismo y hoy sábado también? Sí. No, para coro coro, el ayer y hoy uno lo ocupa para decir el pasado y el presente. Y mañana con ingo se escopó, ¿no? Mañana domingo, el futuro, con usted no se puede hablar, curu curu. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Además usted está equivocado con eso. ¿Por qué? No es solamente ahora el presente y la tecnología que pueden hacer esas cosas tan maravillosas en esa feria aeronáutica. No, en el pasado también se hicieron. ¿Qué hicieron? Sí, aerológicos. ¿Qué hicieron? Esas cosas aeronáuticas maravillosas. ¿Ecas qué? ¿Covejas? Pero esas son, pues, curu curu, claro. ¿Qué? Si usted lo dice así, o quiere ocupar esa palabra, ocúpela. Tome, véala con un cartel. Esto es parte del pasado. Es con el pasado. Y ya le mostré el presente. Compárenlo mentalmente con los niños que están en la casa. Es que yo iba a ser casado. Ya. Y que hoy yo sí que siento. Ya. Ya. Desde que el hombre se encarabó hacia el cielo en sus frágiles aeronaves, fue acompañado por las miradas de muchos espectadores que desde tierra contemplaban admirados cómo el sueño de volar se estaba cumpliendo. A medida que los pilotos se iban adaptando en las alturas, buscando mayores desafíos, surgen las acrobacias, no solo en el manejo de las máquinas, sino también la de arriesgados hombres que se aventuraban a efectuar peligrosas pruebas. Poco a poco, esta actividad fue dándose a conocer y reuniendo gran cantidad de público. Posteriormente, muchos de ellos vivieron la extraordinaria experiencia de volar en estas modernas pero inseguras aeronaves. Precioso. En el pasado también. Si pasa, yo creo que es difícil creerlo, ¿ah? ¿Qué? Sí. De verdad. Profesor, perdone que lo interrumpa, pero ya que estamos hablando de las ferias, resulta que yo tengo un compañero en el correo que fue becado a Rusia. ¿Qué? Y él me contó. Renato. Renato, yo le veo a usted. ¿Se acuerda? Oiga, él me contó, Renato, que ahí en Rusia hay una serie de ferias de artesanía súper lindas, sobre todo especializadas en vender regalos para los amigos que se iban cuidando las casas. Sí. A los que se iban cuidando las casas. Claro. Renato, Renato le trajo un... No, si lo que le contó es cierto. ¿Sí? Bueno, bueno, ustedes lo saben. ¿Quién? ¿Se acuerda? Ismael Lová. I got you. ¿Qué me está diciendo? ¿No es que hay quien gokineana? No, Ismael Lová era el nombre de la feria, por lo que visitamos. No, Ismael Lová era el nombre de los amigos que se iban cuidando las casas. ¿Ves? Él ya empieza a hablar inmediatamente en Rusia. ¿Usted tiene la película? ¿Qué hace bubo? Sí, usted la tiene. ¿Qué hace bubo? Dígalo a los rusos, dígalo a los rusos, mire, mire. ¿Ves? ¿Ves? No, 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 no. ¿Sabes qué significa eso? No. No, 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 no. No, 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 no. Pero muestre la feria. ¿Qué hará ella? Y con esta simpática muestra de canto y baile, empecemos a recorrer esta feria de artesanía en Moscú. Al igual que muchas ferias artesanales, cada uno de los stands muestran sus diversos productos al público. Aquí se puede encontrar desde artesanía típica hasta uniformes y otros elementos de las diferentes ramas de las fuerzas armadas rusas. Así, los visitantes de esta feria recorren, miran, preguntan, se prueban. Y finalmente, compran lo que con el tiempo será un imborrable recuerdo de un viaje que, seguramente, nunca podrá olvidarse. ¡Ve! ¡Ve! ¡Tanta cantidad de arte! ¡Eso, eso que me gustó! ¡Todo lo que hacen hoy! Oye, profesor, ¿esto lo aprenden solo o alguien les enseña? ¡Juego, juego, juego! ¡Solo! ¡Solo! ¡No! ¡Solo, solo no! ¡No! ¡Esto es una tradición! Este aprendizaje puede venir tanto de los padres como de sus abuelos y así. Una cantidad de... ¡Es una cadena! ¡Es una cadena! ¡Mire lo que le traje yo! ¡Mire lo que le traje yo! ¡Mire lo que le traje yo! ¡Qué lindo! ¡Pero mire! ¡Pero mire! ¡Pero mire! ¡Ya! ¡Ah! ¡Una pantalla! ¡Más triste! ¡Pero señorías, las velas de ustedes! ¡Sí! ¡Ahora! No existían tan grandes. Entonces yo cuando llegué acá le hice esta para usted. ¡Esta! ¡Esta me la llevé a lo que le traje yo! ¡Esta me la llevé a lo que le traje yo! ¡Esta me la llevé! ¡Esta me la llevé a lo que le traje yo! ¡Esta me la llevé a lo que le traje yo! ¡Esta me la llevé a lo que le traje yo! ¿A Renato? ¡Este estuvo allá! ¡Mire ahí hay una cosa! Existe en estos lugares, en una academia donde aprendan. ¿Qué? Es una escuela de artesanía. ¿Y allí estudian? Estudian este tipo de cosas Entonces, Uru, Uru, usted quedó a cargo de esa cinta también Yo, en las que yo estaba a cargo Las encontré yo ¿A dónde tiene la suya? Escuegas, escuegas, escuelas Escuela, escuela, esa es Se parece una amiga mía, pero no puedo saber quién Escuela Muéstesela, don Carlos No hemos echado tantas cosas interesantes Tiene que tener aquí Estimulados por la obra de antiguos maestros rusos Estos jóvenes ingresan a la Escuela Artística de Mojcú En ella, encuentran todas las facilidades para capacitarse en diversos oficios Es aquí donde cada uno de estos futuros artesanos No solo toman contacto directo con los materiales Sino que también Con el espíritu de antiguos maestros Que aún viven a través de sus obras A esta escuela me gustaría ir para aprender a hacer estampillas en madera ¿Y para qué hacer una cosa así? ¿Unega en el mundo? ¿Unega en el mundo? ¿Y sabe una cosa que yo no le conté? Ellos ahora tienen la posibilidad de exportar a todo el mundo Ese arte tan maravilloso que lo aprendieron, como le dije, de sus ancestros ¿Ya? Y por eso que hoy en día existe también Como que, como le dijera yo la palabra correcta Es como que volvieron a retomar una industria Que ellos tenían paralizada durante la guerra Que es la cerámica Ah, la cerámica ¿A dónde tiene la película de la cerámica? Aquí, aquí acá Sí Con el aumento del intercambio comercial de Rusia con otros países del mundo La fabricación de cerámica ha visto aumentada su producción Esto significa la incorporación de más diseñadores Artistas y trabajadores en general Esto dará un nuevo impulso para que las cerámicas rusas crucen nuevas fronteras Qué pena, profesor ¿Cómo, cómo, qué pena, qué alegría es? Uy, sí, esto es muy lindo Pero qué pena que ustedes que estuvieron ahí mismos ¿Qué? No haber traído todas esas cosas aquí para verlas, para mostrarlas, claro Entonces, miren, la próxima vez que vamos ¿Cómo que vamos? La próxima vez tengo que ir, tengo chaqueta rusa ahora ¿Sabes una cosa? Deberían haber traído, o le faltó plata, profesor No, miren, yo le voy a hacer una cosa ¿Qué? Trajimos cualquier cantidad de cosas y lo único que esperaba durante todo el rato ¿Qué curucuro? Habla de las maletas Como que coge con boca Tengo que decir que ya está aquí ¿Abrío las maletas y dónde las tiene? Aquí van estas, profesor Ahí están Acá adentro, ¿qué hagas aquí? Mire, los cárteres, aquí sí que le voy a mochar ya que abrió las maletas A ver, si quiere, yo le ayudo, profesor ¿Qué? Ya ¿Cómo me hijo de abrió esas? ¿Sí? Ahí está abriendo, ahí está abriendo Ahí está abriendo, profesor Ahí ya viene, ahí ya viene Ahí un caqueo ¿Quién? ¿Qué es esto? Ahí, 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 ahí ¿Quién? ¡Ah! Ya no puedo Cállate, coge un poco Son su hijo ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hace nomás? ¡Qué bueno! No hay nada, maleta. No, profesor, si no se preocupen. ¿Y usted se ríe de esto todavía y guruguro me dice que la verdad? ¿Dónde están las cosas? No, profesor, un momentito, calmado su corazón. No me río de esto. Mire aquí. Exposición rusa en Chile. ¿Qué me dice? ¡Qué buena idea la de guruguro! O sea que todas las cosas hizo una exposición. ¿Quién es? Pero a ver. Momentito. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos exposiciones aquí? Hay que pagar, profesor. Así que tiene que pagar. ¿Cómo me va a cobrar si soy yo el que traje las cosas de Lucia? Guruguro fue el que montó la exposición y tiene que recuperar el dinero. ¿Sabes qué? Guruguro me dejó recobrar en rublo. ¿En rublo? Sí, pero para qué lo vamos a complicar. A ver si se lo traspasa a Perique. Serían 18 mil. No. Libra esterlina. Dijémoslo en 10 lucas y pasa. De hoy 6 en 10. ¡10 mil pesos me está cobrando porque yo tengo la cocción! Se queda afuera. Se queda afuera. Ya, 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 ya. Pago, pago, pago. Ya, ya. Pero esto que no se va a volver a rubetir, ¿eh? No, pues. No, no, no es que le pueden cobrar de nuevo esto. Ya. ¿Aquiere que aquí te... Tira a buscar... Un momento, un momento, un momento. Déjeme buscar esto. ¿Qué bueno? ¿Eh? Un momentito. Ahí dice bien claro. Si usted sale de la exposición, tiene que pagar de nuevo. ¿Pero cómo me va a pagar de nuevo si vengo a buscar una cinta que quiero mostrarle a los niños? Juro, juro, por favor, hablo de por mí. No, que... Esta indicación es así. O sea que tengo que pagar de nuevo si acabo pagar y entré. Dije yo. Ya, ok, ok, ok. Dejémoslo en pesos. Ya, ya, ya. 20 mil. 20 mil pesos, bonita. A ver, todo lo que es mío. ¿Quién da eso en cojas? No sé si yo las conozco. Lo único que me gusta es que las ordenaron. ¿Qué cosa? Mira, bonita. Esto que es huyo, esto que es huyo, es como un samobar. ¿Se da cuenta? El samobar. Esto es auténtico ruso. ¿Y para qué sirve esto, profesor? Esto aquí, pero ¿cómo no va a saber, don Cali? Aquí echan el carbón, ya. Ahí echan el carbón y aquí el agua. Entonces eso se calienta. Es como un termo. Y como aquí, va a tirar la temperatura. Que cae la llave y cae el carbón. No, no va a salir carbón, sale el agua caliente, por favor. Oiga, ¿y eso? Eso es el arte que hayamos visto. ¿Qué hijo? ¿Qué te habíamos echado? Mire, y aquí las matrizcas, mire qué cosas más lindas. Y mire la cantidad. Ahí tiene tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, veinte. ¡Mire la chiquitita! Ok. Y es que se le dan viento, mire. Bueno, ahí ya cuatro, de tres, de veinte, de quince. Mire, ¿y es el charango, profesor? No, no es el charango, esto es el artiquita para laica. ¿Cuánto? Para laica, este es el instrumento ruso. Hay galagaicas y yengaicas. No, no. ¡Bala laica! Mire, mire el arte, mire esto, lo pintan a mano, a mano. ¿Usted lo alcanzó a ver en las ferias? Sí, pues. Esto es una maravilla, es cosa más linda. No es que, es con gogas. Bueno, estos son gorras, gorros, de todo, de que, es de los militares. Y los venden ahí, aclaro. Con gogabaca, ¿entiendes? No, mire, mire qué cosas más lindas. Estos, por ejemplo, son para los tanques, pongas. Este, a usted le habla... Mire, ¿qué es? 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 Uno se pone el gorro y habla ruso. Increíble, ¿eh? Mire, ponga aquí. Es también, es muy, 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 muy... Este es un amigo que tiene altas cosas. Bueno, es que son de más. Ahí, pongas. ¿Qué es? Este es lo que se llama el coscacho. ¿Qué es? A ver, qué es. ¿Ponga aquí? ¿Ve? Ah, bueno. No, 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 no. Ya, ya. ¿Y qué más nos faltan? Shh. ¿Qué es? 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 ¡Mire está bailando! ¿Qué es? ¡Mire, qué vas a bailar! ¿Qué es una gotita rusa? ¡Mire cómo baila con los rudos! Levanta las patitas Le pegó justo bien el ojo Yo no voy a dejar que ustedes os sienten aquí con los niños Porque yo voy a ir a buscar otro material que tengo Obsérvenos mal la exposición Voy a salir por acá para que no me cobren Sí, porque vos, no, porque vos Ahí, chicos, van a jadazo Antes de seguir en esta interesante exposición Hagamos un pequeño alto y ya volvemos Es con amor Una vez un, Luis Señor No, 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 no. No, no es por, está bien, es un punto de la policía, amor. Eso es, bueno. Bueno, bueno, ya. Ya, yo les voy a decir una cosa, ¿les gustó? Bueno, saben que yo venía, pero rápido, rápido, porque mire cómo ha pasado la hora. Y hemos estado con los niños mostrándole a los papás y a la mamá también, por supuesto, a toda la familia, montones de cosas interesantes de nuestro viaje a Rosy. Humildemente se los digo, a lo mejor no tuvimos tanto tiempo para mostrarles muchas más cosas, porque las hay, las hay. Oye, profesor, mire, voy a robar un poquitito más de su tiempo. Yo, la verdad, es que quiero agradecerle, porque estoy bien emocionado que se haya acordado de mí, allá en Rusia, tan lejos, me haya traído esta linda chaqueta, este lindo gorro. Un momentito, perdóneme, el gorrito no me gusta. Ah, no, ¿está incluido? No, porque está dentro de la colección. Ah, bueno, un regalo más, un regalo menos. Lo importante es que, yo estoy contentísimo con él. El cariño. El cariño, y quiero agradecer. Mire, usted vio que durante todo el programa le preguntaba otro regalito. ¿Por qué acaso? Pero yo guardé algo, don Cate, que se lo quiero regalar a usted con mucho cariño, de verdad. ¿En serio? ¿Qué? Yo lo vi a usted que le gustaron esto de las matriuscas. Sí, bonita. ¿Y sabe? Bonita la muñequina. Yo voy a regalar esto. Ah, qué lindo, profesor. Cuídela. Y es la más grande. Y no, cuando se acuerde de nosotros, usted la mira y el taco. Ya, y por mientras yo le voy a decir a los míos dónde están, ya, que nos vemos la próxima semana, ya, con más cosas interesantes, por supuesto. Ahora hagan lo que quieran, canten, bailes, por mientras, observen la exposición y usted con su regalo. Gracias, profesora. Yo tengo que preparar las otras cosas para la próxima semana. ¿Qué? ¿Qué ocurre, profesor? ¿Qué buscó, Dios mío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Emocionado? Sí, emocionado. Sin para que voy a decir otra cosa por otra. Pero... ¿Oca coja con boca o una coja con boca? ¿Qué? ¿Qué? No sé. Mire, todas las que trajo aquí son varias. En cambio, a mí me regaló una sola. ¿Qué? ¿Qué le cuesta comprar unas dos muñequitas de él? Mire, ¿qué le cuesta comprar unas dos muñequitas de él? Mire, ¿qué le cuesta? ¿Qué? ¿Qué le cuesta? ¿La tope? ¿Qué? Pues son pesadas. Mire, ¿qué le cuesta? ¿La tiro al suelo? No, no, no. ¿No? Mire, mire, mire. ¿Qué se abre esto? Sí, mire. A ver, ayúdenme a usted. Ahí está. ¿Qué? ¡Ah, qué le lindos! ¿Qué? Son dos, ahora sí, para tener la parejita. ¿Qué es eso, cabrón? Esto se lo voy a poner en el living de mi casa, cabrón. ¿Dónde va a decir? Mire, aquí hay otra más. Esca, cae, cae, cae. ¿Y cuántas son? Coño. Ya, a ver, ¿cuántas van aquí? Aquí, aquí, aquí. Mire qué lindo. Ahora sí que se pasó el consorroso con este regalo. Esca, cae, ¿dónde va a ir? Cuatro. ¿Y qué voy a tener que poner? También. ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, qué lindo lo que es, cabrón! Mira que hay otra, cabrón. Oye, cabrón. Oiga. ¿Cuán? Buena señora, que era. ¡Esta es chido! ¿Caque, hay que buscar una necesidad, coquí, vos? ¿Nos creció la parte? ¿Con coquí, eso y todo? ¿Qué haces, cabrón? ¿Cuán, cabrón, querido? ¿Caque, qué? ¿Cuán? No, una, estoy cansado ya. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, yo no? ¿Y sigue sacando usted? Apagó, coquí, ¿ah? ¿Cómo? Al otro día, a la semana después. ¡Oh! Y así está sacando guías. Arriba, chicas. ¡Y Dios! ¡Que ya la kiosca! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! Chicos, aquí, que está mas brazo. ¿Dónde me voy a hacer? ¡Un ojo en la kiosca! Sí. Canal 13 presentó El Mundo del Profesor Rosa